Música Mira, mira, en cancha está una nueva jugadora Juana es un hombre que tiene mucha calidad El agrado al Sergio está viéndola jugar Y su joven corazón late, late fuerte, fuerte, fuerte Juana y Sergio son ahora dos enamorados Sergio y Juana, todos de por ti estás y un amor Juana y Sergio son ahora dos enamorados Sergio y Juana, siempre abran con el corazón Siempre, siempre serán Felices Juana y Sergio Siempre, siempre serán Felices Juana y Sergio Siempre, siempre serán Felices Juana y Sergio Juana y Sergio son ahora dos enamorados Sergio y Juana, todos de por ti estás y un amor Juana y Sergio son ahora dos enamorados Sergio y Juana, siempre abran con el corazón Juana y Sergio y Juana, siempre abran con el corazón ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Esa qué bien salta! ¡Soy la más fuerte! Imagínate que un balón de esos te viene encima Con mis matchs puedo doblegar a cualquiera No temo a nadie ¿Por qué no mires lo que acabas de hacer? ¿Quién ha arrebatado así? Será mejor que te disculpes No creo que le haga mucha gracia Buenas tardes, amigos aficionados al deporte Vamos a presenciar el encuentro entre los colegios Kikawa y Jovey Un partido de gran trascendencia Que decidirá cual de los dos equipos acude a las finales nacionales ¡Todas juntas! ¡Ganaremos! ¡Ánimo! ¿A dónde vas tú? Ya sabes que no estás en la alineación No me acordaba Mi primer partido